Cuando uno sale, va como representante del pueblo de México y de la nación. La labor principal de una presidenta, de un presidente, pues es conducir los destinos de su país. Y agrego, en la cuarta transformación, para el bienestar del pueblo de México. Entonces, uno tiene que tomar eso en cuenta. Segundo, somos un país libre, independiente, soberano. Y frente a cualquier país del mundo o cualquier reunión multilateral, pues vamos orgullosos, orgullosa de nuestra nación y de nuestro pueblo. Vamos como iguales, nunca subordinados, en la relación bilateral o multilateral. Somos un gran país, una gran nación, con un gran pueblo, único en este momento en la historia del mundo, con una conciencia política enorme y con una participación también importantísima. Entonces, eso lo vamos a ir a decir. Vamos a ir a defender lo que representa nuestro proyecto. Y también a plantear, por ejemplo, qué pasaría si el 1% del gasto armamentista se destinara a atender a los más necesitados del mundo. Y vamos orgullosos de la potencia cultural que representamos. Y a mostrar los resultados que hay en México. Y a hablar desde la perspectiva de lo que representamos. De que no es el mercado el que resuelve los problemas. Que está bien que existe el mercado, pero que existen los derechos. La ONU fue quien publicó los derechos. La Carta de Derechos Humanos, se llama. Y eso es lo que tenemos que reivindicar frente a las guerras, el armamentismo. Y que esos recursos se destinen para el bienestar de los más humildes del mundo. Esa es la experiencia de México. Reorientar el presupuesto para que ese presupuesto sirva para el desarrollo del país. Entonces, eso es lo que vamos a ir a plantear al G20. De manera, pues con mucho orgullo por lo que representa hoy México en el mundo. Y también a reivindicar los derechos de las mujeres. Y cómo ha avanzado México en todo esto. Entonces, esa es la posición. Antes, en efecto, pues había una relación de subordinación, de agachar la cabeza. Y con Estados Unidos, yo estoy convencida que va a haber una buena relación. Y cuando se presenten problemas, los vamos a afrontar.